¡Ey! ¡Muy buenas cabernícolas! Bienvenidos a Covita Gaming, soy Pati Todo y esto es Europa Universalis IV May 1 Taxis. Ya estamos en 1856 y eso significa que hemos llegado al final de nuestro camino. Tras cinco siglos de partida, 82 capítulos, hemos conseguido alcanzar el objetivo que era completar la campaña y eso está fantásticamente bien, por lo menos desde mi punto de vista, ya que no siempre lo hemos conseguido, así que punto para mí. Por otro lado, ¿hemos conseguido los objetivos de la propia campaña? Bueno, creo que hemos conseguido bastantes, tenemos el país más poderoso con mucha diferencia, hemos llegado a los 29.222 puntos, que no está nada mal, y nadie, absolutamente nadie, nos hace sombra desde hace prácticamente tres siglos. Ahora bien, ¿podríamos haberlo hecho mejor? Por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que en este mod es absolutamente imposible, da igual lo bien que lo hagas, hacer lo que sí que puedes hacer en el Vanilla, que es la conquista mundial. Aquí yo creo que es imposible, pero te puedes acercar bastante más de lo que yo he conseguido. Yo creo que habiéndolo hecho mejor, podríamos haber optado a, por supuesto, terminar la conquista de Italia, incluso conquistar toda la India, que sería una operación muy costosa, pero creo que podríamos haberlo hecho, haber bajado por África hasta Madagascar y Cabo, como queríamos, y quizás pues haber eliminado a Austria de la ecuación y hacer aquí una frontera pues más redondeada, más bonita y sobre todo más dura, porque hubiera sido una guerra muy interesante contra Bohemia. Quizá he pecado a veces de conservador, a veces de demasiado exigente, cuando esperábamos a que el World Dynamics nos hiciera el trabajo vital, nos hemos comido a veces demasiados problemas de corexhaustion, de rebeldes, etc., y quizá gestionando un poquito mejor las cosas, sobre todo al principio, nos hubiera ido mucho mejor. Pero bueno, ha sido una experiencia que a mí me ha servido mucho para aprender tanto del EU4 en general como por supuesto del mod, y trataremos de aplicar esos conocimientos a nuevas cosas, por supuesto. Vamos a echar un vistazo un poquito más detallado a nuestro país, tenemos una cantidad de provincias tremenda, pero para ello sería interesante también mirar el mapa de autonomía, que ya sabéis que en este mod es un gran hándicap, pero que nosotros hemos intentado trabajar lo mejor posible, y veis que tenemos todo absolutamente verde. Excepto quizá esta zona, que por supuesto es la que acabamos de conquistar, o esta que acabamos de colonizar. Bueno, no tenemos 100% en todo, por supuesto, pero lo tenemos altísimo. Eso me hace pensar que quizás no tendríamos que haber optado por esas estrategias de vasallos, sobre todo en la zona de Sirvan, que el Cáucaso es un nodo muy importante. En Abyssinia pues da parte ante igual, en Irán tampoco molesta mucho, pero Sirvan quizá nos lo hubiéramos tenido que comer nosotros. En fin, tampoco es un problema demasiado grande, la verdad, tenemos dinero más que de sobra, pero ahí está esa posibilidad. Ahora bien, también es verdad que cuando optamos por hacer Sirvan, la autonomía era muy muy alta y hubiéramos tenido muchas provincias que nos diesen muchos problemas, pero ya os digo, quizá hubiera sido una mejor opción. Por otro lado, más cositas. Vamos a echar un vistazo al mapa de religiones, que esto siempre puede ser interesante. Por supuesto, nuestro propio imperio es un mare magnum, hemos pasado completamente del tema. Tenemos coptos, tenemos chiítas, tenemos suníes, por supuesto, pero también tenemos ibadíes, tenemos aquí un absoluto caos de reformistas, de protestantes, de católicos. Tenemos incluso una provincia, creo recordar, que era judía. Ahora vete a encontrarla, claro, pero creo que había unos, por lo menos unos que eran judías. Eran judíos. Tenemos algún ortodoxo por ahí suelto. Y en fin, mira, aquí tenemos Jerusalén, que es judía. Fíjate. Ya decía yo que teníamos algunos judíos. Y tenemos también caldeos. ¿Y estos qué son? No, estos son... ¿Estos qué son? Ibadíes. ¿Y por qué esos tienen otro color? ¿No hay otros ibadíes distintos? No, son esos, vale. Bueno, en fin, un caos total. Pero en el resto del mundo, fijaos, tampoco es que sea muy homogéneo. Bueno, España ha conseguido mantener e imponer el catolicismo en sus tierras y, por supuesto, en América. Y, bueno, Inglaterra y Borgonia hicieron lo propio con el protestantismo. Pero aquí vemos que la zona holandesa ya no es tan sencilla. Tiene algunos católicos por aquí que se le han colado. Y por aquí también tenemos calistinos, que se supone que son rebeldes, imagino yo, de alguien. Porque esta zona es canabiense. Luego Rusia mantiene muy bien los ortodoxos, pero claro, el problema de Rusia es que se le ha comido bohemia. Y bohemia tiene un caos aquí total. En teoría es protestante, entiendo yo, igual que Prusia, pero tiene tantas provincias que no ha sabido muy bien qué hacer. Y Jalikboina se supone que es ortodoxa. Entonces, cosas raras. Por aquí se mantienen algunas de las tradicionales, como los unosukos. También hay drusos por ahí. Creo que nosotros también teníamos. Y, bueno, aquí vemos que el confucianismo es el absoluto vencedor, aunque hay muchos, muchos, tipos de budistas por todos lados. Y en Japón parece que el sintoísmo, pues, no ha sobrevivido. Hay muchos budistas. Por aquí los tengristas que no han sido conquistados. Y, por supuesto, como cabía esperar, la zona de Eugenia es un absoluto caos. Creo que el más consistente de todos, quitándonos a nosotros, ha sido Portugal. Creo que ha jugado muy bien. Ha perdido al final sus colonias en Cabo, pero lo ha hecho bien. Tiene aquí una buena colonia en Argentina, en gran parte de Brasil, en una parte de Chile. Esto es quizá lo más increíble o raro, que es Oregón. Tiene Nueva Zelanda, tiene aquí bastantes colonias, puertos y demás. Madagascar, en fin. Un imperio bastante interesante. España lo ha hecho muy bien también, salvo que en esa última guerra Bohemia le dio pa'l pelo. Y, por supuesto, es horrible esto. O sea, tener con España, Galicia, León aquí. León en Plasencia, porque sí. Y los estados papales que los liberaron aquí en la Manchuela, una cosa absolutamente rara. Y luego Navarra partida ahí en dos. No sé, cosas muy extrañas. Francia, desde luego, un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Lieja, pues, se supo aprovechar muy bien del crecimiento de Trois-Becher y se la comió. Bretaña, muy bien. Inglaterra, pues, ya lo hemos dicho. Bastante bien a nivel colonial, incluso aquí metiéndose en Normandía, unificando completamente las islas. Bien. Holanda, muy bien también. Me parece muy buena jugada la de Holanda. Quizá no tan potente en cuanto a territorios continentales, aunque heredó aquí una zona interesante, ¿no?, en la zona de Hamburgo. Pero esta colonia, desde luego, es muy interesante. La ha sabido defender muy bien. Y luego, por supuesto, Cabo y cosillas que tiene por aquí sueltas. Bohemia, me parece que es el indiscutible vencedor, quitándonos a nosotros. Muy bien. Empezó un poquito complicada. Luego, la derrota absoluta de Polonia, pues, yo creo que le dio manos libres. Y, nada, fue absolutamente aprovechado, ¿no?, por su parte. Ha tenido muy buenos aliados. Y, en cuanto se cansó de Austria, pues, también le dio pa'l saco y pa' dentro. Halik-Boina, recordemos que es su vasallo. Prusia es su aliado. O sea que toda esta zona es, indiscutiblemente, de Bohemia. Y, no sé, poquito más que decir. Noruega lo hizo muy bien durante mucho tiempo, pero, al final, perdió casi toda Escandinavia a manos de la Hansa. Y, por supuesto, eso le ha quitado todo el brillo. Rusia tuvo un momento en que parecía que iba a saltar bien. Al principio empezó muy mal. Sobre todo Moscovia perdió. Moscú, incluso, a manos de EBSCOV. Pero esa alianza con PERP le impidió un desarrollo hacia el este. Y eso le ha destrozado, en mi opinión, porque no ha podido resistir a Bohemia, simplemente. Muy bien. Villa Harana estos. Me parecían un aliado, o sea, un enemigo bastante digno, al cual, al final, no nos hemos podido enfrentar. Estos, también decentes. Y, en fin, yo creo que es hora de mirar un poquito las puntuaciones. A ver qué tal. En cuanto a desarrollo, pues, somos los absolutos y absolutamente indiscutibles vencedores. 16.186 de desarrollo. Esta es una marca que me apuntaré para intentar batir en posteriores campañas. No sé, me parece absolutamente increíble. No creo que en el mapa del Vanilla, lo he dicho ya no sé cuántas veces en todos los capítulos, no creo que en el mapa del Vanilla haya tanto desarrollo. Después, estos de Vijayanagara. Muy bien. Incluso por delante de España. España, al final, ha perdido bastante desarrollo. No sé muy bien por qué. Bohemia era esperable, tiene mucho territorio, pero, fijaos ya, el salto que hay de España-Inglaterra es bastante grande. Muy bien, Inglaterra, porque tiene un territorio, digamos, desarrollable, pequeño, y aún así está muy desarrollado, o sea, que ha subido mucho esas provincias. Xen, la zona de Corea, ha crecido muy bien. Portugal, muy bien también, porque tiene una zona muy pequeña y, fijaos, tiene un desarrollo bastante decente. Y luego ya tenemos a Nueva España, a la propia México, que, fijaos, le faltan territorios. Quiero decir, esto era francés y se ha independizado y esto también. O sea, que esta zona tiene pinta de ser bastante rica. Canadá, después, teóricamente, unas provincias no muy buenas, pero que está ahí ya con casi 2.000 de desarrollo, no está nada mal. Luego, Liang, que es al final el que se ha quedado con China. Y Fez, después, que el pobre, pues, ha perdido zonas muy importantes para él, como Túnez, a nuestras manos. Por ejemplo, aquí vendría Holanda, 1.500, me parece bastante poco, sobre todo comparado con lo que tiene Portugal. Pero, en fin, vemos que hay bastantes colonias aquí. Y Austria ya muy baja. Irán ya aparece por aquí, incluso al lado de Sirván. Tienen casi casi lo mismo, curioso. Y para irnos a buscar a Vichina, pues, vamos a ver. Supongo que estará bastante más abajo. Francia, madre mía, Francia. Por debajo de Cuba. Francia por debajo de Cuba. A ver, yo creo que me he dejado atrás ya esto, porque me parece muy poco esto, ¿no? Por debajo de Noruega no creo que esté a Vichina, ¿no? A lo mejor está por encima. Aquí, mira, Vichina. Pues sí, 1.117. Vale, pues vamos a mirar otras cosillas, como por ejemplo las tecnologías. Los que más han llegado 170, que creo que es el nivel máximo de todo. Y nosotros nos hemos quedado un poquito más atrás, 164, creo. Y en cuanto a ideas, Danzig se ha quedado en 96. Nosotros en 81. Aquí sí que hemos quedado bastante por detrás, pero no podíamos gastar ya más puntos. Así que, en fin, poquito más que añadir. En cuanto a la puntuación, pues, evidentemente, 29.222. Primeros en absolutamente todo, pero fijaos que Villanajara ya no se estaba alcanzando en puntos militares. No en diplomáticos, desde luego no en administrativos, pero en militares estaba ya ahí. Bohemia después, no era esperable otra cosa, y al final, pues, ha superado a España, que estuvo mucho, muchísimo tiempo en buenas posiciones. Gran Bretaña y Portugal muy bien, y después aparece Ancona que, por supuesto, la conquista total de Italia fue un objetivo que estuvo al alcance de su mano. Después Pisa, también bien, y Holanda, como era esperable. FED también acumuló muchos puntos, sobre todo al principio, luego se fue desinflando. Y Francia aquí, pues, más de lo mismo. Sería interesante ver, por ejemplo, si alguna colonia aparece por aquí. Imagino que no. Nada, aquí ya no va a aparecer nada. En fin, vamos a echar un vistazo también al tema... No, esto no. Bueno, esto estaría interesante ver la barbaridad que es las provincias de aquí, y que tenemos una que gana más que Constantinopla en puestos. Con un desarrollo de 69, y esto es de 56. ¿Por qué? Por ponerles los Dimi, por supuesto. O sea, Italia, bien. Luego el Cairo, pero en producción, hostias. Esto no es moco de pavo, ¿eh? Casi 470 al año de producción. Una barbaridad infame. En fin, más cositas que podemos mirar. Por ejemplo, el tema... Mira, nuestros líderes. Estaría bastante interesante. Podemos ver que, en general, hemos tenido líderes decentes, aunque hemos tenido etapas de líderes muy malos, sobre todo, por ejemplo, aquí en Diplomático. Luego tuvimos aquí una zona muy mala de administrativos, que, bueno, incluso se ha prolongado hasta el final. Pero, en general, no nos podemos quejar, no han sido demasiado malos. En cuanto a ejércitos, bueno, no podemos dejar de mirar el límite de fuerzas. 1481 de límite de fuerzas. Es una puta animalada. El siguiente está en prácticamente un tercio, y el siguiente ya, pues, casi tenemos que bajar la mirada un montón, ¿no? Para ver a Bohemia. En fin, una barbaridad. Además, nuestras tropas han tenido una calidad bastante decente durante casi toda la partida, y solo al final han sufrido contra las tropas de Ancona y las de Piso. En armadas, pues, todavía más. 1091. Es cierto que luego, fijaos, Portugal e Inglaterra están muy bien ahí. Y luego Villanajara. Pero en 1091 podríamos haber hecho lo que quisiéramos. Así de simple. Y nada, pues, creo que aparte del dinero no hay mucho más que mirar. En cuanto a dinero, pues, ganamos una auténtica animalada. 3.357 al mes. Nos da para hacer edificios a cascoporro. Es una cosa increíble. Y el siguiente ya es Villanajara, que como veis, pues, gana mucho más que su siguiente rival, que es Bohemia, que a su vez gana muchísimo más que Portugal, Fez, España, Pisa. Me sorprende un poquito que Holanda esté tan abajo y que Gran Bretaña esté aquí. Y no sé muy bien a qué se debe. Supongo que será porque justo la hemos pillado hasta el culo de rebeldes. Supongo que es por eso, porque si no, no me lo explico, que gane prácticamente lo mismo que Canadá. No tiene ningún sentido. Ojo porque Canadá ya está aquí. Canadá muy bien también. Pero, en fin, Gran Bretaña yo calculo que estaría por encima de Fez. Puede que por encima de Portugal, pero en cualquier caso por detrás de Bohemia. En cuanto a producción, pues, veis que Villanajara se nos va acercando poquito a poco. En cuanto a impuestos, aquí sí que no hay absolutamente ninguna discusión. O sea, es absoluta paliza. Y en cuanto a comercio, pues, también hay absoluta paliza. Y eso que Villanajara es el siguiente. Y que nos podríamos haber intentado comer India y, bueno, pues, adquirir casi todo este comercio para nuestras arcas. En producción, aquí, pues, evidentemente somos los mejores, teniendo a Constantinopla, teniendo a Sumen, teniendo unas provincias muy buenas. Y lo interesante es que te tarifas. Fijaos lo que se lleva Portugal y lo que se lleva España. Y que Inglaterra, pues, no está. No está. ¿Por qué? Pues, supongo que por los rebeldes. ¿Qué hará toda esta gente? Le ha subido un montón el deseo de libertad y no lo están pagando, pero si no, tampoco lo entiendo. De vasallos somos los que más ganamos, por supuesto. Tenemos tres vasallos poderosos, Sirvan, Irán y Abyssinia. Y, bueno, pues, al resto no es muy importante. Y ya creo que quizás sería interesante mirar esto. La religión, como está todo muy dividido, es cierto que tenemos muchos sunnis, pero porque los hemos encontrado así. Y de culturas ni os quiero comentar. Ni os quiero comentar de culturas. O sea, locura. Y, bueno, pues, hasta aquí llega esto. Porque esto no tiene ya mucho interés. Quizás esto podemos ver el nivel que tiene Venecia, donde hemos dirigido gran parte de todo nuestro dinero hacia Venecia. Y, bueno, pues, ahí lo cobrábamos. Desde luego, una máquina de hacer dinero importantísima. Fijaos lo que cobraba también esta gente de Yavna, aquí en Celian. Mucho. Pero la mayor parte también es de Villanajara. O sea, muy bien. Muy bien. Vemos que los nodos más poderosos los controlamos nosotros. Y también Villanajara. Y, bueno, esto también me quiero mirarlo un momento. Dios, joyería 20. Vale, madre mía. Me gustaría... Bueno, esto lo voy a mirar yo por mi cuenta. Para ver cuáles son los que acaban valiendo más de 5. Puntármelos y usarlos como referencia sobre qué provincias desarrollar a nivel de producción. Aquí tenemos poquito más. Podemos mirar la puntuación comercial, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tenía más eficiencia comercial? Holanda ha bajado yo. Esto lo he visto más alto, ¿eh? Y nada, poquito más. Quiero mirar un último mapa, que es el de culturas afectadas. Al final nos hemos quedado bastante verdes. Recordad que por cada cultura prácticamente nos hemos gastado 200 puntos administrativos. No es poco. Porque, fijaos, o sea... Tenemos no sé ni cuántos grupos culturales. Así que... Bien. Bien. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao, chao. Hostia, que se me olvidaba el final. Efectivamente, este es el final. Vamos a ver el resumen total. 29.200 puntos. Muy, muy bien, yo creo. Bueno, hemos conquistado 516 provincias con un desarrollo total que ya vimos de 16.000 y pico. Tenemos el tercer ejército mayor. Eso me parece absurdo porque tenemos 450.000, si no recuerdo mal. Y solamente Villanajara tenía más. O sea, que seguramente Bohemia tenga ahí demasiado. La mayor armada, más provincias, más valor provincial, más ingresos, más ingresos de comercio. Y se queda ahí guardado con 29.222 puntos nuestro récord. Lo que pasa es que, por supuesto, no era Iron Man, así que poquito más que hacer. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado.